Si eres fan de María Isabel, aquí hay que hacer un antevésito esteleste. Antes muerta que sencilla. Eso es el muerto en el estado. O sea, ahora vamos a ver al revés, ¿eh? Vale. Venga. Al verés. Sí. Venga, las dos. Antes muerta que sencilla. Qué llenas de ella, haciendo de ella. Muy bien. Perfecto. Música, por favor. Antes muerta que sencilla. Madre mía. Antes muerta que sencilla. Vámonos. Antes muerta que sencilla. Ay, qué sencilla. De la fe toda es sencilla. De la verdad, porque somos así. No gusta y no la mueve. No importa que sencilla. No importa que digas tú de mí. De donde terminamos hasta siempre. ¡Vámonos! 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 Para reírme, disfrutar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Maravilla! Se lo sabía entero. Mimi, se sabía la coreografía entera. ¡Están de postes! ¡Están de postes! ¡Pero qué maravilla! ¡Pero qué maravilla!